¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Y bueno, verdolagas, comenzamos con la última información en torno al equipo Paisa, primeramente confirmándoles que después de la victoria del día de ayer ante Millonarios, la institución ya se entrena en la sede deportiva de Guarne, pensando en el partido de este día miércoles que se estará disputando en condición de local ante el Jaguares de Córdoba. El verde se ubica parcialmente en la tabla de posiciones en la primera casilla, después de superar a Millonarios en un partido que tuvo muchas polémicas. La que más destaca es la segunda anotación del verde en donde se dice por muchos hinchas del conjunto azul y periodistas que fue posición adelantada. Para ustedes los jueves, recuerden dejar sus opiniones en los comentarios. Y continuando con la información, repasemos la tabla de posiciones de esta liga. El verde aparece primero con 24 unidades y es el equipo con mejor diferencia de gol, mientras su próximo rival, el Jaguares de Córdoba, se ubica en la novena casilla con 20 puntos. Hay que resaltar que este club también está muy cerca de los ocho, ya que solo está a cuatro puntos del líder. Verdolagas, a opinión de ustedes, como ven el rendimiento del verde en esta liga, recuerden comentar. Y antes de continuar con más información, los invito a que se unan a la casa de apuestas más grande del mundo, la cual es One's Bet, con la cual estamos realizando un sorteo para este final de mes, dándole a los suscriptores prendas oficiales de la tienda verde. Con One's Bet vamos a poder hacer apuestas por el Atlético Nacional y por su club favorito y deporte a nivel mundial. Si ustedes quieren entrar con el código que aparece aquí en pantalla de Verdolaga TV, estarán obteniendo un bono adicional del 100% en su primer depósito. Recuerden que con One's Bet se estará haciendo este sorteo. Si quieren entrar a participar, con el enlace que aparece fijado aquí en el primer comentario, entrarán a registrarse. De igual manera, estaremos dejando el grupo de WhatsApp en donde les daremos más información correspondiente a cómo hacer su depósito y registrarse en dicha plataforma. Antes de seguir con la información, los invito a que hagan este video en donde uno de los suscriptores los invita a participar. Muy buenas tardes. Bueno, paso a realizar este video para agradecerle a One's Bet y a Verdolaga TV por este gran premio que me enviaron a la casa. Y bueno, estoy muy agradecido. Los animo a ustedes a que participen en los próximos sorteos, se suscriban al canal y descarguen la aplicación One's Bet. Muchas gracias. Nuevamente, les recuerdo que toda la información correspondiente a este sorteo está fijada aquí en el primer comentario. Y continuando con las noticias del verde, Valdomero Perlaza en el día de ayer fue uno de los jugadores más destacados en el partido ante el conjunto azul. El portal deportivo Transfermark destacó a Valdomero Perlaza como uno de los jugadores más importantes del verde. En total ha disputado 59 partidos en los cuales ha anotado 6 goles y ha generado 7 asistencias. Para ir finalizando, ustedes cómo catalogan el desempeño de Valdomero Perlaza con los otros dos volantes, en este caso Brian Rovira y Sebastián Gómez. Les recuerdo que pueden dejar sus opiniones aquí en la caja de comentarios. Y ya para ir terminando, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol destacó al Atlético Nacional como el segundo mejor equipo de la década aquí en Sudamérica. El verdolaga está por debajo de Gremio de Brasil, quien es el más destacado y en cabeza está lista con 1.895 puntos. El verde está por encima de clubes como River Plate, Boca Juniors, Club Libertad y Flamengo. El otro equipo colombiano que aparece en este listado es Independiente Santa Fe. Verdolaga, si ustedes creen que el Atlético Nacional sí está por encima de clubes como el River Plate, quien tuvo una mejor temporada durante este periodo. Recuerden que pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Y también, ¿qué tal les ha parecido el nivel de Guimaraes en estos últimos encuentros? Finalmente, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. En los próximos videos estaremos saludando a todos los suscriptores que han comentado. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.